Hola, soy Migueeeel Y yo soy Ana ¡Qué gotito! ¡Es mi corto! Y hoy queremos hacer un vídeo conjunto porque queremos explicaros Cómo son las PCRs Si Si duelen o no duelen Si Y cómo lo lleva un niño pequeño a hacerselas Si ¡Al lío! Esta historia comienza Con un mensaje misterioso a la Comunidad de Madrid Con un mensaje misterioso a la Comunidad de Madrid Donde nos cita en un sitio y aún ahora para hacernos una prueba Las frases Cereológica Cereológica Que es exactamente el mismo procedimiento que un PCR Pero 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 Que se realiza en el momento No tardan en darte los resultados nada Porque usan ¿Tan más cinco segundos? Porque es un sistema diferente Que ya os explicaremos Esto Esto os lo explicaremos en el blog Porque esto es para niños Eso es un rollo Así Va, siguiente Nos cita en la Comunidad de Madrid Y recibió un mensaje Y entonces surge la primera duda ¿Cómo se hace Madrid? Eso es lo que pensamos todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid ¿Cuál es la primera duda que te surge? Los años son 60 ¿Eres un viejete entonces? Bueno, tuvimos que llamar hasta en dos ocasiones Bueno, primero llamamos hasta en siete ocasiones a 012 Sí ¿Dónde no nos cogió nadie el teléfono? 012 Y luego tuvimos que llamar al teléfono de atención del coronavirus Solo cogió una chica muy simpática Que nos explicó Que no había ningún problema Y que nos llegaría otro mensaje Para citarle a él ¿Vale? Al día siguiente Al día siguiente nos llegó un mensaje Pero resulta que descubrimos que a todo el mundo le están mandando dos mensajes Y como no nos quedamos muy satisfechos Volvimos a llamar al teléfono del coronavirus Y esta vez nos atendió un chico súper antipático Que nos dijo que no tenía ninguna información ¡Que no tenía ni idea! Y que no sabía nada Y que eso dependía del sitio Digo, ¿cómo va a depender del sitio? Tendrán que tener una especie de norma básica Para ver si lo hacen ¡Claro que sí! ¿O no lo hacen? ¡Colicía y caca! Porque es que, de verdad ¿Qué organización es esta? ¿Qué es eso? Una organización mal ¡Un plazo, caca! Entonces Como había gente allí Le dijimos que por favor preguntasen Y dijeron que sí Que los niños se podían hacer la prueba Y luego cuando llegamos nosotros Preguntamos en persona Y nos dijeron que sí Que no había ningún problema Que mientras el niño esté puesto en vuestra cartilla Contar sus datos a la hora de llegar allí Le hacen la hoja Y le pueden hacer la prueba Sin ningún tipo de problema Vale Entonces Llegamos allí ¿Cómo está organizado? Cuéntalo tú Está organizado de una forma súper buena Con muchos policías Con mucha gente Con mucha distancia de seguridad Con cartes Y después de distancia de seguridad Mucho gente Y totalmente seguro Mucha policía Sí Entonces Llegamos allí Nos ponemos en la cola Hacemos la cola Paciencia con la cola Llevaros cosas para jugar Que no se muevan mucho Que no os hagáis mucho Claro porque la gente se pone nerviosa Anda que tú también Bueno Bueno Llegáis allí Os identificáis Y paséis a la zona de toma de muestras Primera pregunta ¿Los madres pueden estar con los niños a la hora de tomar las muestras? En nuestro caso Tengo que decir que no Cada uno se sentó en un lado de la mesa Y una enfermera se encargó de la mamá Que soy yo Y otra enfermera se encargó de él En el rato que estuvimos allí Alguna madre estuvo con su hijo O cogiendo la mano La respuesta es No No De hecho creo que nadie lo planteó Pero también os tengo que decir Que todos los niños se portaron fenomenal Que no había dramas en los niños Que los dramas eran los mayores Que eran los dramas Que les dolía todo Y tenían mucha tos Y se movían Y había que repetirles la prueba Porque no paraban quietos A ver Miguel Ahora es tu turno Quiero que expliques a todos los niños Que te están viendo Cómo fue la prueba Para si se la tienen que hacer Que lo sepan Vale Pues lo primero te preguntan Tu nombre Después te preguntan Si te has hecho alguna otra vez Que va a tardar dos segundos Y os quiero recomendar una cosa Poneros siempre así Bajaros Decirlo A veces lo que digan Poneros la mascarilla por aquí Están así Y el salsa gel Antes de hacer la prueba Y lavaros Y bien las manos Vale Y es verdad eso Que tardaron dos segundos Si Y te dolió Si Te molestó Un poquito O sea No era doloroso Pero si que molestaba un poquito ¿Verdad? Molestaba Molestaba En el caso de los niños El bastoncillo se lo ponían En un solo lado de la nariz A los mayores A los mayores Los dos Y en los niños lo hacían de forma súper cuidadosa Despacito Y en los mayores Un poquito Hasta el cerebro Hasta aquí Luego después de la prueba ¿Qué había que hacer? Lavarse Ponerse en una silla Lavarse a las manos Y esperar A que diga Vuestro número Para los resultados Vale Entonces ¿Tú qué resultado tuviste? Que estaba bien Tendríamos resultado negativo En caso de resultado negativo No tenéis que hacer absolutamente nada Los resultados pasan automáticamente A vuestro centro de salud En caso de resultado positivo Tenéis que poneros en contacto Con vuestro centro de salud Porque tendrán que haceros una PCR Para verificar que ese positivo es positivo Y bueno Ya sabéis como va eso El aislamiento Y toda la historia Pero vamos a ver Lo importante es Lanzar un mensaje a todos esos niños Que antes o después Os vais a tener que hacer un PCR Porque en los coles Están haciendo PCR Seguro que en vuestra clase Algún compañero ya le han hecho un PCR Entonces ¿Qué mensaje le quieres dar A todos esos niños Que tengan que hacerse un PCR? Que se queden súper quietos así Que se hagan caso Y lavaros súper bien las manos Muy importante Y les tranquilizamos Les decimos que no duele No duele Solamente Solamente Como Como Morado Molestar Un poquito Un poquito Y no es nada Ya está Bueno Pues yo creo que con esto Se hemos solucionado el problema ¿No? Sí Niños del mundo No pasa nada Todos nos vamos a tener que hacer un PCR O una prueba serológica En algún momento de la vida Y Adiós Mucha suerte Todos Dale al botoncito Y suscríbete a mi canal Dale like Y si llegáis a los 10.000 Dejaré dormir la siesta mamá Visita mi blog Me puedes encontrar en redes sociales Estoy en Instagram Facebook y Twitter Mosca Bebe Flicky Y si llegáis a los 10.000